Bueno, pues hola a todos, soy Ristor, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, bienvenidos a YouTube chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vaya todo muy bien porque hoy tengo que contaros cosas importantes, ¿vale? Han habido datamineos de cambios del 9.0.5 que indican que van a haber cambios en todo el tema de cómo interacciona las sílfides guardianas con el sacerdote, ¿de acuerdo? Dota afecta tanto para Holly como para disciplina como para sombras. Es bastante importante, ¿vale? Es bastante importante porque, bueno, ahora entraremos un poquito en detalle cuáles son los cambios y demás, pero veréis que es algo medianamente importante que tenemos que tener en cuenta, aunque, aunque no va a ser de mayor impacto, ¿vale? Si os habéis cambiado de curia no lloréis, no hay ningún tipo de drama, no pasa nada, simplemente, pues bueno, es algo que podía pasar. Ahora veremos qué es, no, ya os digo que no, no tenéis que preocuparos bajo ningún punto de vista, es decir, es algo totalmente normal y no pasa nada, ¿de acuerdo? El cambio, vale, el cambio es que ni más ni menos, sabéis que cuando tirábamos en sílfides guardianas en el 9.05, ¿de acuerdo? Estoy hablando del parche que iba a salir, bueno, que va a salir obviamente, pero con los cambios que van a salir, que era que iba a reducir 30 segundos la forma de vacío, pues bien, se han arrepentido y han dicho que en la night de la china, chavalito, quedó parado, que vas muy bien parado, que esto no te lo cambio. Básicamente, vale, lo que vamos a tener es que de reducirnos en 30 segundos y quedará tal y como está ahora mismo en el parche live, ¿de acuerdo? En el 9.02 y solo será de 20 segundos, ¿vale? A cambio, por así decirlo, ahora mismo mitigaremos un 20% de daño con la habilidad de la Hada Guardiana, ¿de acuerdo? Con la Hada Guardiana mitigaremos un 20% de daño, bueno, pues ni tan mal, ni tan mal, pero ya os digo que, bueno, pues son cambios menores, ¿vale? No es ningún tipo de drama, ya os lo dije en su día, me cambiaba de curia por el estado actual de la, de la Silphides, ¿vale? No por lo que iba a venir, pero sí que es verdad que lo que iba a venir, pues era muy interesante y, pues, nos iba a potenciar mucho más. Pero a día de hoy, pues bueno, Silphides está bastante, bastante bien, da un poquito más de daño, tema CDs y demás, pues bueno, ayuda bastante, sobre todo para algún tipo de voces y, para pushear Mítico Plus, pues joder, waveforms extras va muy bien, va muy bien, va muy bien. Así que, bueno, si no sabéis aún muy bien cómo va todo el tema de la Silphides y demás, os voy dejando vídeos, ¿vale? Que podréis ir viendo y de, y yo creo que encontráis bastante interesantes. Sobre todo para los que tengáis dudas con las curias, que qué curia cogerme, es que no lo sé, tengo incertidumbre, es mejor para PvP esto, es mejor para PvE eso, ¿vale? No te preocupes, para todos vosotros tengo un vídeo aquí, explicando detenidamente el por qué de coger cada curia, el tipo de contenido que podrás hacer y por qué es mejor A, B, C o D. Ya lo veréis, ¿de acuerdo? Ya lo veréis que está muy muy bien, a lo mejor hay cositas que veis que no están muy muy actualizadas, pero bueno, si os veis vídeos recientes, si os veis ese, vais Gucci, vais bien, no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, quería hacer un poquito de reflexión con todo el tema de la Silphides y demás, ¿vale? Porque veo que hay mucha gente, pues bueno, que tiene dudas, ¿vale? Tiene dudas y no sabe muy bien si cambiase de curia o no, y ahora mismo, ¿de acuerdo? Para hacer contenido PvP, sí o sí, lo que manda es Vencir, y para contenido PvE, lo que manda es tanto Necroseñores como Silphides. Si ahora mismo estás en Necroseñores, estás contento y no quieres llegar a 2.500 de rey de río y hacer el 10 de 10 en mítico ya, no hace falta que escojas ni una curia ni otra en función del daño, coge la que te dé la gana, la que más disfrutes, que le harás igual daño que casi todo el mundo, ¿no? No va a haber mucha diferencia. Incluso si eres Vencir y haces full PvP y algún día quieres hacer PvE, te va a ir bien. Vale, pero eso no os preocupéis. Sacerdote de sombras en una spec muy balanceada en cuanto a curias, menos Kyrianos, por así decirlo, las 3 valen para PvE y sí que es verdad que Vencir destaca para PvP, pero yo que sé, pues a 1.900, 2.000, 2.100, podríais llegar perfectamente con cualquiera de las 4, ¿de acuerdo? Kyrianos a lo mejor un poquito ahí, pero da un muy buen boost, así que también os iría muy bien, también os iría muy bien, así que no quiero que os obcequéis mucho con el tema de las curias y demás, ¿vale? Porque muchas veces veis que no hacéis el mismo daño que XY o Z y pensáis que es por la curia y no. Vale, revisad bien rotaciones, revisad bien todo. Tenéis un montón de vídeos, de playlist, una infinidad de contenidos, ¿de acuerdo? Hay más de 70 vídeos en este canal y me atrevería a decir que el 60 son vídeos didácticos explicando cosas de sacerdote sombras. Entonces, tres listas de reproducción en las que podéis ver un montón de cosas, ¿vale? Os dejaré un poquito por abajo en la descripción recopilaciones por si queréis verlos y os queréis documentar un poquito sobre la clase, queréis aprender y demás. Pues creo que es un vídeo muy interesante y lo hago así un poquito más largo, ¿vale? Porque así aprovecho y cubro algunos aspectos que me habéis ido preguntando por Twitch. Ya sabéis que siempre estamos en directo todas las noches en Twitch, así que no os lo perdáis. En Discord también, si queréis uniros, pues os avisará automáticamente a los 40 segundos de haber empezado directo. Si no venís a Twitch es porque no queréis, porque notificaciones ahora tenéis por doquier. Entonces, hablando un poquito de eso, ¿vale? Lo que os quería comentar es que tenéis muchísimos recursos para aprender a jugar a clase. Entonces, fijaos muy bien en todo el tema de rotación, talentos, objeto, ítem level, estadísticas, ¿vale? Hay un montón de contenido de todo esto. Y si tenéis dudas siempre podéis preguntar por Discord porque tanto yo como otros 770 usuarios os podrán ayudar por Twitter más de lo mismo. Y si no estamos en Twitch, podéis venir en Twitch, lanzáis la pregunta o respondo yo. Y probablemente, pues, lo que yo respondo le valen a 7 personas más que están en directo en ese mismo momento. Así que dejadme todas las dudas también que tengáis sobre todo el tema de curias, de daño, de rotaciones, talentos y demás. Aprovechad y dejadlo en comentarios, ¿vale? Revisaremos todo esto un poquito entre todos si queréis. Y vamos a intentar hacer un ahí como una especie de vlog de respondiendo dudas que podéis tener. Y más adelante, más adelante ya haremos un preguntas y respuestas si queréis. Si os parece bien la idea del preguntas y respuestas, pues lo podéis dejar en comentarios también. Me podéis dejar ahí un buen like y suscribíos. Si os gusta todo este tipo de contenido, acordaos que el parche 9.0.5 probablemente está más cerca de lo que esperamos. Porque parece que han sacado la versión comercial, por lo tanto podríamos esperarlo en la próxima semana. ¿De acuerdo? A lo mejor en los próximos 7 días ya tendríamos el parche. Y, pues bueno, tendríamos muchos, muchos cambios bastante interesantes. Así que nada chicos, acordaos, no hay ningún drama, ¿de acuerdo? En los cambios de la reducción y demás, pues bueno, simplemente se queda como está todo ahora mismo. Simplemente reduciremos un poquito más el daño que recibimos con la Sifido Guardiana y ya está. Muchas gracias por ver, nos vemos esta noche en unas horitas en Twitch. Pasos por Discord, por Twitter y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Chao. Chau.